Bueno, hoy día solo vengo a mostrarles porque ya llegó una perrita. Ya vino la perrita. Vente, vente. Aquí está. Es mujer. Por eso dije perrita, pero bueno. Solo grabé para que lo vean. Y era para mostrarles que ya me llegó la perrita. Pero bueno, no importa ya. Adiós.